Vamos por un nuevo gobierno en Canelones, vamos por un nuevo gobierno en Suárez, pero siempre teniendo en cuenta que lo que nos une es todo lo que falta para hacer. Los desafíos son grandes, nuestra gente sigue teniendo necesidades y cada vez más la crisis nos empezó a golpear. Hay que estar atentos y a no bajar los brazos fundamentalmente en aquello que se llama solidaridad. Porque falta mucho y porque estamos en un periodo muy especial donde la crisis social nos va a empezar a golpear y duro. Quiero agradecer la actitud solidaria que tiene también la gente de Sauce cuando van a apuntalar la soya que hoy le están dando de comer a mucha gente. Muchas gracias a los sauceños. Y no nos olvidemos que el 5 de septiembre se cumplen los 200 años de la ida de Artigas hacia el Paraguay. Y en estos 200 años queremos recordarlo en todo el departamento de Canelones, haciendo nuestros fogones, llamando a recordar pero también reconocer todo lo que nos dejó por escribir a nosotros el prócer de nuestro padre de Artigas. Gracias por acompañarnos y a no bajar los brazos que hasta el 27 tenemos que seguir buscando voto a voto. Hoy sí, Canelones con todo, ¡con todo!